Se definieron las alianzas políticas para gobernación de Córdoba y Alcaldía de Montería. El precandidato Hugo Kregelen García recibió el respaldo político de Gabriel Calle, quien también aspira a la gobernación de Córdoba. La decisión fue anunciada en víspera del cierre de las inscripciones de candidaturas para las elecciones territoriales de octubre. Vamos en serio a apoyar la candidatura de Gabriel Calle a la gobernación de Córdoba por un nuevo futuro. Y por supuesto, yo voy con toda a apoyar la Alcaldía del Empleo de Hugo Kregelen. Kregelen García busca avalarse a través de su grupo significativo de ciudadanos. En Montería diremos trabajo si hay, para lo cual ha realizado un proceso que recolectó más de 100.000 firmas que radicó en la registraduría y está a la espera de que éstas sean validadas. La unión de fuerzas entre Kregelen García y Calle es una apuesta con la que se busca fortalecer el proyecto político de quien fuera el secretario de Planeación de Montería y del hoy precandidato Gabriel Calle.